Hola amigos de fútbol, ¿total cómo están? Espero que estén muy bien. Te voy trayendo la reacción de la prensa internacional, Argentina-Uruguaya-Española acerca del empate de Colombia. Dicen que empate de oro de Colombia ante Uruguay. Yo creo que el segundo tiempo Colombia mereció más. Y bueno, sin más amigos, ya saben, van a dejar su like, suscríbanse. Y esto dijo la prensa de el empate entre Colombia y Uruguay. Bueno amigos, así fue la portada del diario Marca con la imagen de Duván Zapata que tuvo una clarísima mano a mano pero tapó bien muslera. Diario Marca, final Uruguay-Colombia, sin más detalles. En Argentina el diario le así pronunció ante el empate de Uruguay-Colombia en Montevideo. Uruguay-Colombia igualan cero a cero en el parque central de esta manera. Y solo por el momento ambos seleccionados permanecen dentro de la zona de clasificación a Catar. Y con la imagen y la postal, bueno, un poco pixelada, ¿no? El diario lee desde Argentina. Por su parte, ESPN Argentina. En Montevideo tampoco hubo emociones. Hablando de lo que fue Paraguay-Argentina que terminó también cero cero. Repartieron puntos por la fecha once de las eliminatorias. La celeste suma 16 puntos y se mantiene en zona de clasificación. Mientras que la tricolor ya tiene 14 y está a quinto lugar en la tabla. Próximos partidos de Colombia. Brasil, señores. En Barranquilla, además Ecuador. La página oficial, la Conebol.com. Dijo esto. Uruguay y Colombia repartieron puntos en Montevideo. Además nos deja esta postal. Ahí está la Conebol que se pronuncia acerca del empate de Colombia. En México, esto dijo Telemundo Deportes. Uruguay y Colombia empatan sin goles en el partido por la clasificación rumbo a Qatar. Que se jugó en el Gran Parque Central. Sin emociones, Uruguay-Colombia. Y así tituló SportsCenter este empate sin goles. En Montevideo, Uruguay y Colombia empatan a cero cero por la fecha once. La celeste ya se queda con 16 puntos. Y la próxima fecha visita a Argentina. Los de Ruedan quedan cortas con 14 unidades. Bueno amigos, yo me despido con Teises por Argentina. Empate en Montevideo. Uruguay y Colombia no se sacaron diferencias. Se igualaron cero cero. La celeste del maestro Tavares marcha cuarto camino rumbo al Mundial. Mientras que los cafeteros se ubican en quinta colocación. Y bueno, en pantalla están viendo lo que fue la portada de Teises por amigos. No olvides darle me gusta al video, comentar. Sin embargo, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en un nuevo video y ya deja tu opinión acerca de este empate de Colombia y Uruguay. ¡Suscríbete y activa la campanita!